¿Te has preguntado alguna vez en qué se invierte el diezmo que entregas a la Iglesia? Muchas personas creen que la Iglesia tiene mucho dinero. Sin embargo, ¿cuáles son sus obras, cómo se financian y cuál es su impacto? En la Arquidiócesis de Manizales, desde hace tres años, tenemos una política de absoluta transparencia en el manejo de los diezmos. Siempre la ha habido. Pero ahora nos hemos comprometido con ustedes a elegir una obra grande, de interés comunitario y a dedicarle a ella los recursos íntegros del diezmo. Durante estos años hemos hecho inversiones en el Seminario Mayor Arquidiocesano. Esa es la casa de formación de los futuros sacerdotes y a todos nos interesa. Llevaba muchos años de mantenimiento atrasado y, por lo tanto, ahora estamos haciendo que se ponga tan digno como todos queremos tenerlo. Gracias por ver el video.